¡Hanle pues chavalones! Y esta se va desde Chicago hasta la ciudad de Los Ángeles, California ¡Échale como Marcos! Para toda instrucción, púseme bien la cabeza Hay que saber superarse pa' salir de la pobreza No todo se puede solo, hay que mantener paciencia La cosa se va negando si le buscan la manera Formamos un buen equipo listo para lo que venga Los verán quemando llantas, los machinas en la carrera Y se diga meter goles son buenos para las cuentas A los dos pasan el rato quemando un leñón de hierba Pura mota de la buena es la que los plebes queman China o Prada y el que sella los tratos haciendo leña Pura mota de la buena es la que los plebes quemando un león de hierba Yo como el chino Pura mota de la buena es la que los plebes quemando un león de hierba Pura mota de la buena es la que los plebes quemando un león de hierba Pura mota de la buena es la que los plebes quemando un león de hierba Pura mota de la buena es la que los plebes quemando un león de hierba Pura mota de la buena es la que los plebes quemando un león de hierba Pura mota de la buena es la que los plebes quemando un león de hierba Hay que dejar el corrido de los tres Vámonos